Ayer a las 10 de la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo con Juan Joaquín Morel Solá en el canal de Noticias del Grupo Clarín. Y primero, simplemente un rulito, ya vamos con información pura y dura sobre Hilo Fernández. Estuvo en Mitre, que es la radio del Grupo Clarín, el sábado de la mañana. Estuvo en entrevista con Horacio Verdisky en Cohete a la Luna, que quizás sea una de las versiones más duras del quillerismo, o claramente del quillerismo, y ayer otra vez en Tegre del Grupo Clarín, con lo cual es como una bola de billar que va golpeando contra una banda y contra la otra. Hoy le toca a Víctor Hugo, entonces. Hoy le toca a Víctor Hugo, claro. Él dice más o menos lo mismo, lo que pasa es que cambia el acento de la sílaba que pone. La palabra es más o menos la misma, pero según qué acentúa, parece que está diciendo algo distinto para el interlocutor, no solamente la persona que lo está editando, sino quien él supone que es el interlocutor que está detrás del auricular de la radio, o del parlante de la radio, o de la pantalla, o del portal de internet. A ver, Alberto Fernández se refirió básicamente a tres temas, y después vas a escuchar el audio, pero me parece importante ir por cada uno, porque los tres tienen que ver con noticias muy relevantes de estos días. El primero, que es el más importante para todos, es la cuarentena. Es decir, cómo se sale de la cuarentena, si se sale el próximo lunes. Y dio una visión muy enfática, es la primera vez que lo escucho, diciendo, no se sale de la cuarentena. Es que, digamos, uno puede pensar, el lunes se terminó, no se terminó el lunes. A mí me pareció que estuvo muy bien, yo estaba muy preocupado porque veía al gobierno como ambiguo respecto de esto, de cómo se sale de la cuarentena. Dijo, no se sale el lunes, no se sale de la cuarentena. Se flexibilizan algunas cosas. Es decir, lo que va a haber son excepciones a la cuarentena, pero la cuarentena sigue. Y es muy importante este detalle, primero porque tiene que ver con un mensaje sobre cómo cuidarse y cómo no de ahora en más. Si se va a flexibilizar un poco, dar la sensación desde el Poder Ejecutivo y saturar con esto, porque es muy importante, de que el virus está entre nosotros, no terminó la historia. Es una historia que la Argentina, ahora que te voy a contar los números, viene transitando con cierta tranquilidad respecto de otros países, pero está ahí, está latente. Y si nos mandamos un moco la semana que viene, vamos a tener lo mismo que viene en otros países. O sea, no es momento para hablar de salida de la cuarentena. Sí que va a haber excepciones, que va a dar más flexibilidad. Le preguntó, ¿y en qué áreas? ¿Qué nos puede adelantar? Y dijo, no, no, vamos a hablar con los expertos. Los expertos objetivos alguna vez fue experto. Un chiste malísimo. Un chiste de Jairo. Bueno, a ti te encargo. Bueno, todavía estoy influido por el humor de Jairo. Y decía que, no, no, y decía, voy a hablar con los expertos y vamos a ver. De cualquier manera, algunas cosas se empiezan a trascender. Va a haber bancos, claramente va a haber bancos. Imaginate que le tienen que pagar a 6 millones de personas, a 100.000 pesos. De alguna manera los bancos van a intervenir en todo esto. Va a haber un transporte muy, muy relativo. Va a haber que tener una paciencia, porque va a haber bancos, pero para entrar al banco, horas. Va a haber cajeros, pero para entrar al cajero, horas. Sí, va a haber turnos, ¿no? También para que no pase lo del sábado, porque la idea es que haya turnos y que no vayan todos juntos. Exacto. Yo me parece, me da la impresión de que sería sensato que se flexibilice en algo la idea de salir a la calle de A1. Me parece que en algo, no digo todo, por ahí por número de documento, dividirlo en 10, qué sé yo, por hora. El documento tal puede salir el lunes de tal hora a tal hora. Y entonces, no sé, estoy imaginando cosas. Y bueno, habrá un montón de discusiones, pero creo que lo central de lo primero del tema de Alberto tiene que ver con cómo planteó el tema de la cuarentena. El segundo tema es un tema que ayer fue tremendamente, a ver, para mí fue agotador el tema, porque no puede ser que volvamos a tropezar con la misma piedra 100 veces. 100 veces. Ayer Diego Cabot, periodista de La Nación, metió una primicia espectacular, cuando contó que el gobierno había comprado alimentos con un sobreprecio enorme respecto de los precios máximos que el mismo gobierno había fijado. Con fideos, con aceite, etc. Después a las 8, vamos a hablar con Longoni, con Jairo, con Gustavo, y vamos a contar toda la historia de este episodio. Pero, cuando salió la noticia, apareció el ministro de Desarrollo Social, que prácticamente confirmó todo Daniel Arroyo. Prácticamente confirmó todo y dijo, sí, efectivamente, lo que pasa es que tenemos que comprar rápido, nos dijeron, este es el precio, no conseguimos precio menor y finalmente decidimos comprar. Naturalmente es que uno...